...quince de enero... ...tomeras... ...el señor Ronald... ¡Para ahora 15 aplausiones! ¡Aquí en la baile y en la base, en esta noche! ¡Aquí en la baile y en la base, en esta noche! ¡Vas a empezar! No hay refugio en el hijo No soporto más tus daños Quiero acabar con los recuerdos Que están consumiendo vida Quiero acabar con los recuerdos Que están consumiendo vida ¡Felicidades, Bambolín! ¡Buena, Bambolín! ¡Felicidades, Bambolín! ¡Felicidades, Bambolín! ¡Ya, salud! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Chiques! 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 Y si tú no vienes, yo te moriría, desde más allá te estaré mirando Con que tú me cañas, o de que te burlas, pagarás muy caro, es a tu edifar Con que tú me cañas, o de que te burlas, pagarás muy caro, es a tu edifar Con sabor, rondelas, rondelas, las cuencas, las peladas Vamos a llegar a hacer este pará, señoras y señores Felicidades, chugulú, chugulú, para las feliz cumpleaños Felicidades, amigos Buenas madrinas Mónica y Karina, las elegantes lovers Buenas, vamos Lee Felicidades, chugulú, 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 chugulú Lee Buenas carinitas, Mónica Vamos Barbarita Enamorando estoy de una linda mujer Enamorando estoy de una linda mujer Mis hermanos y mi padre, nada quieren saber Mis hermanos y mi padre, nada quieren saber Dice que no puedo querer a esa linda mujer Dice que no puedo amar a esa linda mujer Porque es pobre, de otra clase, de otra clase social Porque es pobre, de otra clase, de otra clase social Vamos Dani, Dani Molina Sigan bailando, siguen gozando, siguen disfrutando Esta noche maravillosa Y seguimos, seguimos, con la clase musical Para que los siga gozando, el chamaco de liberación Y su chiquitita, Eli José López José López José López José López José López Gumbia Cerosa Gumbia Alejandra Y ese año Buenos Aires Júbal Música Conmuevete de mi tristeza, conmuevete de mi lamento Enseñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido Ven quítame ese martillo, y quítame este dolor Enseñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido Enseñame a dar amor, enseñame a dar cariño Enseñame a compartir, lo que siente mi corazón ¡Eso! 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 Conmuevete de mi tristeza, conmuevete de mi lamento Enseñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido Quítame ese martillo, quítame ese dolor Enseñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido Enseñame a dar amor, enseñame a dar cariño Enseñame a compartir, lo que siente mi corazón Enseñame a compartir, lo que siente mi corazón Enseñame a dar cariño Ven a mí a compartir lo que siente mi corazón Los amigos de los flores, la gente conmigo negro, un beso ¡Adiós! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!